Te encantara, en Granite Metallic un Pontiac G6 2007 con 88.904 millas y transmisión automática, este es un auto que tu querras llevar a casa, habla al teléfono 888-697-3929 y haz tu cita con Feman Mazda directamente. Hice el primero en abrir la puerta de este auto ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!